¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto volver a verlos! ¡Qué lindo! Hoy les quiero presentar a unos amigos, ¿sí? Miren, Don Cornelio. ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? ¡Ay, Don Cornelio! ¡Pero qué has venido tan lindo! Con tu traje, tu galera... ¡Y con una escarapela! ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí! Con mi ropa de la época, de la época colonial. Bueno, Don Cornelio, ¿querés que te presente a mi otro amigo? ¿Quieren, chicos, verlo? ¡Él es Santi! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? ¡Yo soy Santi! ¡Tengo cinco años igual que ustedes! Y entre los dos, chicos, les quieren contar todo acerca de la época colonial. ¡Los escuchamos! ¡Guau! ¡Don Cornelio! ¡Me gusta Santiago! ¡Sí! ¡Me gusta mucho, mucho! ¡Acá vivía yo! ¡Allá por el año 1810! ¡Esta es mi ciudad, Buenos Aires! ¡Ciudad, Don Cornelio! ¡Sí! ¡Las ciudades así eran antes! ¡Uy! ¡Don Cornelio! ¡Cuidado! ¡Viene un caballo! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, Santiago! ¡Es un caballo tirando una diligencia! ¡Era uno de los medios de transporte de aquella época! ¡Diligencia! ¡Diligencia! ¡También habían carretas! ¡O solo los señores andaban a caballo! ¡No existían los autos! ¡No existían las bicicletas ni las motos! ¡Ay! ¡Don Cornelio! ¡A mí sería la señora que viene la diligencia! ¡La va a trofellar! ¡Oh, oh! ¡No creo, Santi! ¡Quédate tranquilo! ¡Los vendedores ambulantes estaban muy acostumbrados a andar por las calles! Ellos ofrecían sus mercaderías en la plaza Estaba la pastelera, estaba la masa morrera, el escobero, el lechero y muchos más ¡En las calles, Don Cornelio! ¿Por qué no iban al supermercado o al shopping? ¡Ay, no, Santi! En aquella época no existían ¡¿Qué?! ¡No existían! ¡Y el McDonald's! ¡Ay, no! ¡Pero qué ricas se ven esas empanadas, Don Cornelio! ¡Ya me dio hambre! Entonces, en aquella época también estaba el hamburguesero ¡Y el papafritero! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pero no, Santi! En 1810 no se comían esas cosas Nos gustaban los pastelitos, el locro, la carbonada Y en las meriendas comíamos arroz con leche Frutas, natilla, alfajores, masitas ¡Mmm! Creo que ¡Mmm! Yo no podría haber vivido sin las hamburguesas ¡Don Cornelio! ¿Sabe qué? Mi papá me contó que en 1810 Tampoco había electricidad Que no tenían luz Ni nada de eso Sí, Santi, tu papá no te limpió Te dijo la verdad Es así Por eso, mira Ahí está, Pedrito Prendiendo los faroles Justo, justo antes de que se haga de noche Los faroles tenían velas de cera ¿Sí? Con eso se alumbraban las calles principales y la plaza Y cada casita tenía su farol ¡Guau, Don Cornelio! ¡Mmm! Entonces estoy pensando que Si no había electricidad, Don Cornelio No había computadora Tampoco había videojuegos ¡Oh, no! Y los pobrecitos de los niños ¿A qué jugaban, Don Cornelio? ¡Ay, Santi! ¡Me hacés reír! Nada de pobrecitos Los niños de la época colonial No sabés cómo se divertían Jugaban a las rondas Jugaban a las piaditas Corrían, saltaban Se divertían un montón ¡Ay, Don Cornelio! Yo creo que no hubiese podido vivir sin mis videojuegos ¡Don Cornelio! La última pregunta Se lo prometo y no lo molesto más Todas las casas de Don Cornelio En la época colonial Eran iguales ¿Por qué? ¡Mmm! Así parece Todas iguales No, Santi No eran todas iguales Sí Eran muy parecidas Los techos de queja Las paredes muy gruesas Las ventanas Y los techos eran bajos Les ponían rejas a las ventanas Y se veían casi iguales Porque a todas Las pintaban con pal Por eso quedaban todas parecidas ¡Allá, Don Cornelio! ¡Veo algo! ¡Veo algo! ¿Qué será? ¿Qué es, Don Cornelio? ¿Qué es? Allá, a lo lejos Santi Se ve el cabildo Pero, querido Santi Esa será otra historia ¿Qué te parece Si llamamos a la seño? ¡Ay! Bueno, Don Cornelio ¡Seño! ¡Seño Silvana! ¡Seño Silvana! ¿Dónde te metiste? ¡Ay! ¡Acá estoy, Santi! ¿Cómo le fue? Estuve muy, muy atenta Escuchando su historia ¡Ay, Don Cornelio! ¡Qué linda que era la época colonial! ¿Te gustó, Santi? ¡Sí! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Bueno, me parece Que se nos terminó el tiempo, chicos ¿Nos despedimos Y saludamos a los chicos? ¿Sí? Bueno, chicos Un gusto haberlos conocido Nos vemos la próxima ¡Chau! ¡Chau, chicos! ¡Nos vemos! Cuando termine la cuarentena ¡Nos voy a invitar a mi casa! ¡Así jugamos! ¡Sí! ¡Chau, chau! ¡Ay! ¡Qué lindo, Santi! Nos vemos la próxima, chicos A cuidarse mucho Y a quedarse en casa ¡Chau, chau! ¡Chau!